¡Bienvenida noche! ¡Bienvenida noche! Y mi voz la suelta, ya se lo lleva el viento Y mi voz la suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, cuando una chancadera Déjame que me vaya, grite con ella volera Déjame que me vaya, grite con ella volera ¡Bienvenida! 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 Aunque me mueva el alma, tan solo pienso en mí ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!